Patelana, ¡bienvenidos a Ceibal! Estamos yendo ahorita a ver a una amiga que es la que nos va a guiar. Viajeros, ya estamos en ruta hacia el primer punto que es Chulucanas. Nos estamos yendo hoy día, como le dije, a Ceibal. Son unas formaciones de agua bien bonitas. Yo ya estuve allá hace aproximadamente como 12 o 13 años. Vuelvo después de mucho tiempo y nos está allá nuestra amiga. Así que estamos en la vía, la carretera a Chulucanas. Aquí va a ser aproximadamente una hora de camino, 45 minutos, una hora. Así que, nada amigos, estamos en ruta y estamos disfrutando el camino. Ahorita que salgamos de toda esta vegetación, ustedes van a poder apreciar el Cerro Vicús en toda su magnitud. Este cerro es bastante místico. Mucha gente cuenta cosas místicas sobre el cerro. Hay historias de desapariciones, historias de ovnis. En fin, muchas historias que para los amantes del ocultismo es el lugar ideal. Así que puedes caminarlo, puedes hacer trekking. Realmente es un lugar bastante bonito para estar en contacto con la naturaleza. Si a ti lo que te gusta es eso, disfrutar de eso, estar al aire libre y hacer deportes bastante agitados, donde puedas tú trabajar físico, este es el lugar ideal. Hay tours que se organizan desde Piura y desde acá mismo de Chulucanas. No sé si lo habrán, pero imagino que sí. Yo lo único que te sugiero es que si vas a subirlo, que vayas con un guía. No te atrevas a ir solo o sola o con tu grupo de amigos, porque ya también han habido casos de gente que se ha perdido y pues luego es complicado porque el cerro es bastante grande. No es tan pequeño, a lo lejos se ve pequeño y pareciera fácil de subir, pero no lo es, no lo es. Así que eso es parte del Cerro Vicusa, el cerro místico de aquí. Oigan viajeros, llegamos a Chulucanas, miren atrás está ese cartelito bonito de Chulucanas y acá está la perdida, se nos perdió. Miren, ¿qué pasó amiga? ¿Dónde estabas? A ver, cuéntanos tu historia, es mi historia. ¿Qué pasó? Que mi amigo dijo que iba a hacer una grabación en el 50 y que iba a hacer tomas y yo me quedé como imbécil esperándolo. Yo le dije, ella me preguntó si íbamos a parar en el 50 y le dije, ya no, porque hemos comido, hemos tomado desayuno y quedamos de corrido. Yo siempre paro ahí cuando no tomo desayuno, pero ya habíamos tomado desayuno justamente. ¿Y dónde tomaste desayuno? Ah, en el mejor lugar de Pira, ¿dónde estabas? Javi Batidos, ay, ay. Es por el cerro, va a estar como ese youtuber que dice, le voy a tomar sola factura. Bueno, amigos, estamos ya en Chulucanas, miren ustedes nada más, no, y de verdad súper recomendado Javi Batidos ahí en Pira. Yo siempre voy a irme con unos juegos buenazos. Y miren, este es el cartel de Chulucanas que está precioso. Y más atrás, no lo vamos a ver ahorita, hay un mirador que va, el cual vamos a venir en la tarde, ¿no? Sí, para ver la puesta de sol, la mejor puesta de sol de Chulucanas y Piura. En la tarde, y de verdad, en la tarde vamos... A las 10 de la tarde estamos ahí. Ya, al regreso vamos a subir al mirador, que ya se les voy a enseñar. Ya hemos estado también algún momento ahí, pero no en el atardecer, y desde ahí vamos a ver cómo cae su alegría. Desde aquí es uno de los lugares favoritos, que tiene que estar en tu lista de obligados para ver el atardecer aquí en Chulucanas. Así que, ahora descansamos un ratito, estiramos las piernas, y luego continuamos. Amigos, miren, esta es la carretera principal, la que viene de Chulucanas. No tengo idea hacia dónde se va, no recuerdo. Me parece haberla hecho, pero no recuerdo hacia dónde va. Y aquí hay un desvío hacia la viña. Ya dice, desvío hacia la viña. Lean bien ahí, por favor. Y bueno, pues, continuamos. Amigos, bastante especial esta ruta, y ahora empieza lo serio, me dicen acá. A ver, ¿cómo es aquí? ¿Cómo es la nuez? O sea, que todo lo que hemos andado hasta ahorita, relax. Sí, es lo más fresco, más relajado. ¿Qué se viene? Una bajada muy empinada, en las que te gusta caer. Que ya te ha visto caer, y otra subida más empinada, que también te vas a caer. Bueno, vamos. Y mira ahí, tu secre va a agravar la caída. Vamos a ver qué tal lo va. Miren, aquí esto está en mitad de la trocha. Tengan cuidado cuando vienen por acá. Acá hay un cartel, miren ustedes, que dice Seibal. De hecho, dice, los peroles de Seibal, agradezco su visita. Es para la salida, pero por aquí es la única entrada, entiendo, donde se va. Es un portón, debes abrirlo, y luego de que pasas, vuelves a cerrarlo. Lo juntas y lo dejas ahí, para que la siguiente persona haga exactamente lo mismo. No lo dejes abierto, porque entiendo que el dueño debe tener animales, y si lo dejas abierto, se va a salir, y eso va a complicar, que luego quizás él no quiera dejar acceso por aquí, por su terreno. Entonces, vamos a la parte más, Dios mío, más difícil, más dura. Y vamos a ver. Viajeros, se nos acabó ya el asfalto, y ahora estamos un poquito de off-road, aquí con una trocha. Cuando se acaba el asfalto, allá atrás, son dos caminos, uno que se va de frente y el otro que se mete hacia la derecha. Tomen el de la derecha, ¿ya? Tomen ustedes el de la derecha y vayan por ahí. Vamos, felizmente estamos con Andrómeda, ¿qué? Jala, responde súper bien. Motor 200, y vamos a darle. ¡Guau! ¡Qué buena trocha, amigos! Saludo para mi amigo Iván Bea. ¡Iván Siño, cómo andas, Iván! Ahí él, el dueño de la marca Pure Out of Rough, que siempre me invita a diferentes aventuras. Esta ruta está buena para que te vengas por acá, Iván. ¡Guau! ¡Guau! Llegamos, de verdad que las subidas y bajadas han estado súper fuertes Hemos dejado las motos aquí en una casa que es justamente la que está aquí Puedes hacerlo sin ningún problema y sin estar preocupado porque es la misma familia la que te cuida Ahora, el problema es que la familia no está y me dicen también que aquí pues no se pierde nada y eso es muy bueno Ahora, qué sí yo diría y es que es lamentable que un lugar turístico tan importante y tan bonito como este No tenga vías de acceso correctas, ese es un problema serio y es una pena Así que reiterarte nada más que cuando vengas por acá que vengas con mucha precaución, mucho cuidado De que no pueda sufrir un accidente, así que continuamos y avanzamos ¿Cuánto es lo que hay que pagar? Dos por persona y uno por moto ¿Y el que no paga? ¿El que no paga? Te lo hacen por la palabra ¿Ha ido más? Amigos, aquí en la poza que está más abajo hay un área para descansar y les voy a ser bien sincero, me metí una regla O sea, me sentí aquí, no me quiero parar, corre un aire muy fresco, muy rico, aquí hay algo que tapa, miren ustedes Para que ustedes den cuenta, o sea, no cae el sol directamente, pero además es el área más fresco, o sea, está riquísimo Y de aquí me voy a meter al agua, pero mientras tanto estoy disfrutando este momento de relax, que está precioso, está precioso Música Música Gracias por ver el video. De verdad que este lugar está precioso, miren ustedes nada más. Son cuatro caídas de agua, cuatro, y se forman estas lagunas, ¿no? Hay diferentes niveles, algunas son mucho más profundas, hay que tener cuidado. Alguien se tomaba el trabajo en algún lugar, en algún momento, de poner ahí posa profunda. Lo vas a ver dependiendo del nivel en el que te encuentres. Así que esta es una de las más grandes que hay, miren ustedes, es enorme. Y aquí pues te puedes bañar y hasta donde entiendo, aquí pisas tierra. O sea, puedes pararte y pisar tierra. No vas a llegar a estar tan alto. Así que ten mucho cuidado, ven, diviértete. La vas a pasar muy bonito, de verdad que está precioso este lugar. Estamos aquí en Buenos Aires, en la casa de la señora Virginia. Esto está, ¿qué? ¿A dos o tres minutos? Tres minutos. Está abajo realmente, o sea, las pozas de agua. Esta es la casa de la señora. Y acá todos los familiares hemos venido y bueno, le dijimos a ver si nos podía preparar una gallinita criolla. Y nos va a preparar una gallinita criolla que yo voy a comer después de mucho tiempo. ¿Tú hace cuánto que no te comas una gallina criolla? Yo recién, pues que cuando voy a ir a mi mamá, pues me prepara un poquito ahí hecho de la cara. Bueno, bien como ella que tiene su gallinita criolla. Pues yo no como muy seguido últimamente, pero hoy día le vamos a entrar a una gallinita criolla. Vamos a esperar. Ya se huele rico y vamos a esperar, pues a comer. ¿Estás con hambre, no? Sí, ya se me acabó el sándwich ya. Y aquí ya, pero que... Pero ya va a ser las cuatro de la tarde. Ya que son las cuatro de la tarde. Ya duraba el sándwich de Javi batido. Ahorita está bueno. Está bueno. Son las cuatro de la tarde. Es el tercer cherry que se lleva acá a Javi batido. A nada. Viajeros, ya comimos 10 soles cuesta el almuerzo aquí. Justo donde está el terreno. Y miren ustedes nada más. Un kilo de queso por 20 soles. Me lo estoy llevando. A mí me gusta bastante el queso que vienen siempre por acá. Que es así fresquito, de la vaca, así. Y bueno, pues nos estamos yendo ya porque nos ha dado un poquito de modorra. Pero tenemos que seguir conduciendo. Y el objetivo ahorita es llegar hasta Chulucanas para ver el atardecer. Así que continuamos en la ruta patelana. ¡Suscríbete al canal! Viajeros lo prometido es deuda Hemos llegado justo a la hora Y está aquí atrás mío Miren ustedes nada más El atardecer aquí en Chulcanas En este cerro precioso que es El Mirador Y vamos a disfrutar un ratito En un lugar que vale la pena Llegar, disfrutar No solamente el agua está delicioso El ambiente es delicioso Te relaja Te conecta con la naturaleza Y vale la pena Cada kilómetro recorrido Y cada sol de gasolina gastada ¿Qué tal? ¿Guta o no gusta? Me gusta más este El Parrillero El Parrillero es buenazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!